no estaba mostrando los piensos que estaba dándole a la gorra lo que pasa es que si se mueve muy duro la tablet con la que estoy grabando esta es de bulldog advance de french bulldog y la fitness salmón adulto esta es muy buena es hecha de salmón de la mejor marca de salmón original fitness salmón adulto y es si lo veis el salmón aquí abajo y ésta también tiene proteínas tiene otra tele mezcló dos años más de dos años más de un año mezclo las dos y como habéis visto en el vídeo anterior pues con con carne el sabor de la carne me da un gustito y hay proteínas que se pierden hay aminoácidos que puede que no que no se consigan en los piensos por eso tocó darle vitaminas porque es una perra que hace mucho ejercicio tocó vitaminas extra pero si se le da un poco de carne cocinada bien luego pues está está mejor la cerveza comer eso está bien pero no tiene problemas que se le toque la comida es decir hay mansedad los perros mal educados le toca la comida y gruñen a éste no pues está bien nunca nada tampoco pasa necesidad pero le puedes tocar la comida para la de comer pues también va en la educación lola para de comer y ya no le dicen nada más pues sí eso es importante un perro bien educado bien adiestrado no tiene problemas de que le toque la comida ni que le hagas parar de comer ya caído un poquito de pienso ahora cuando ha comido un poco en el agua pero bueno ya se la retiraremos aunque bebiendo a veces se comen los trocitos esos que le han caído porque el agua está muy al lado de de la comida y pues he aprovechado un bol que tenía aquí de cuáquer ya ven a cuáquer le viene el pelo para ella el día mito fácil de limpiar y fácil de llevar también como vemos la porción de saco está comiendo una buena porción de los dos piensos que he mostrado antes y veía poder ver el color del pelo la estructura muscular no está gorda está fuerte tiene unos pocos rojeces porque tiene una crónica una alergia crónica a las flores pero toma porque todos los días una pastilla 7 miligramos para esa alergia que tiene que es crónica es permanente ya se está acabando el bol por eso no mueve y ya no pesa el bol es de plástico y ya no pesa por eso lo mueve si se acaba la comida pues ya ya no le pesa pero que ya ha acabado le ha gustado bien porque le ha gustado bastante porque no se ha dejado nada vamos a ver que ha dejado te has comido todo te has comido todo como esta en el campo tiene un poquito de almohadete rojo rosa de la alergia ay que pasao no bebes agua bueno luego beberá bueno aquí dejo el vídeo hasta luego arreglar ¡Gracias!